Es refrescante, es distinto, primeramente es una capela. Esta vez he visto el abismo, la melodía en mi lamento, canción de hastía y desesperación. Tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de tomar mi camino. Con él, hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta, sí. Con él, la verdad está en mí, y yo me apoyo en él. Ya no temo más a lo que vendrá, él y yo somos un equipo. Es mi turno de cantar, para celebrar, ya la tentación no es mi tipo. La melodía en mi lamento, canción de hastío y desesperación. Tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de tomar mi camino. Con él, hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta, sí. Con él, la verdad está en mí, y yo me apoyo en él. Él es mi sol, él es mi inspiración, él en mi vida ha puesto el amor. Con él, hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta, sí. Con él, la verdad está en mí, y yo me apoyo en él. Con él, hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta, sí. Con él, la verdad está en mí, y yo me apoyo en él. Con él, con él, con él.